Música Bueno y llegó el momento de bienestar de disfrutar algo rico Así que vamos a ir con Marion Picasso que ella nos está esperando Porque hoy trae un postre que bueno yo no voy a adelantar como se llama Pero después lo vamos a comentar Simplemente mencionar que tiene mucho calcio, hierro y proteínas Que es ideal para las madres que están amamantando Así que vamos con ella que nos trae esta preparación Música ¿Cómo están? ¿Cómo está querido equipo del otro lado de la pantalla? Estamos en este día soleado espectacular para compartir con ustedes una receta deliciosa Son unos bocaditos de menta y chocolate imperdibles Dedicados especialmente para aquellas mamás que están en la etapa de lactancia Porque ustedes saben que es muy muy importante su alimentación Porque dependiendo de lo que ellas comen va a ser la alimentación de sus bebés Y creo que es una de las etapas en la vida de una mujer cuando uno más se preocupa ¿No es cierto? De la alimentación Y además la receta es muy rica Así que también puede ser perfectamente adaptable y utilizada por cualquier persona que quiera cuidarse Comer sano Y también por supuesto disfrutar de estos riquísimos bocados ¿Cómo preparamos estos bocados? Para eso me voy acercando para traer más cerca simplemente nuestra licuadora ¿Qué es lo que vamos a utilizar? En primer lugar vamos a usar como base, como fondo para que licue bien Dos o tres cucharadas del agua misma que usamos para hidratar nuestras castañas de cayú Uno, dos, tres Luego vamos a colocar nuestras hojas de menta Saben que cuando uno piensa desde el aporte nutricional de las mujeres en la etapa de lactancia Hay tres ingredientes o tres nutrientes que son muy muy importantes En primer lugar las proteínas, tiene un aumento de las necesidades de proteínas En segundo lugar el hierro, porque suele haber venido acompañado de la lactancia con una falta de hierro ¿No es cierto? Una disminución, entonces también se ve aumentada la necesidad del consumo Y por otro lado también vamos a necesitar calcio Las necesidades de calcio están aumentadas Así que tres nutrientes que vamos a tener que tener presente ¿Y cómo o en dónde los tenemos en las preparaciones que están en esta preparación? Bien, uno de los elementos top, digamos, que tiene las tres cosas Tiene hierro, tiene calcio y es muy rico en proteínas Es la espirulina Bien, no sé cuántos han probado la espirulina Es una alga, una alga de río Que realmente tiene un gusto un poco fuerte Bien, entonces para enmascarar, vamos a decir, el sabor Y el color que le va a dar verde a la comida Lo que vamos a usar son las hojas de menta Que tienen sabor fresco, medio picoso, ¿no es cierto? Que va a ayudar muy bien Acá yo tengo ya en un potecito la espirulina Simplemente le vamos a agregar, no se debería O con, voy a agarrar con la cuchara me parece directamente Media cucharadita es lo que vamos a necesitar para esta receta Le va a dar un color verde muy, muy, muy interesante Y el aporte que decíamos es uno de los alimentos más concentrados En los tres elementos que necesitamos Otro de los alimentos que se podrían incorporar Si estamos con este tipo de carencias Son, por ejemplo, los brotes de alfalfa Son muy ricos también en hierro, en calcio y en proteínas Bien, como para que lo tengan presente Ahí vamos con nuestras castañas Las castañas están remojadas en agua Agua natural durante 5 a 8 horas Bien, así que este postre tenemos que prepararlo con tiempo Además de las castañas Le vamos a agregar aceite de coco Bien, que es una grasa, tiene parte de grasa saturada Por lo tanto va a ayudar a que nuestros bocaditos Queden justamente sólidos Y no se nos desarmen cuando los consumamos Y miel Para aportar también dulzor Ahí vamos a reservar parte de la miel También para la cobertura de chocolate Ya tenemos todos nuestros ingredientes Lo que vamos a hacer entonces es Procesarlos hasta que nos quede una crema verde Voy a poner un poco más de nuestra manteca Solamente me faltan 2 cucharadas Que vamos a reservar para la cobertura Bien Vamos a procesar ahora sí Nuestra crema verde de menta Hay que ser bien paciente para poder lograr la textura que estamos esperando Cremosa justamente de nuestra crema Valga la redundancia de castañas de cayó Vieron que queda un color verde bastante intenso Tiene que ver con la menta Y también justamente con la espirulina que utilizamos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente colocamos nuestra crema en la base de una asadera O de un recipiente Esto no lleva a cocción Bien Y lo vamos a distribuir Y lo vamos a enfriar ¿Se acuerdan que utilizamos el aceite de coco? El aceite de coco va a hacer que quede esto Que ahora se ve cremoso Como si fuera un turrón Bien Yo trajo un recipiente bien pequeño Para no compartir mucho se ve ¿Qué es? Así que vamos a usar no toda la receta Sino solamente parte Mientras congelamos esto Lo colocamos en la heladera Si queremos que sea más rápido en un congelador Para que se solidifique Lo que vamos a hacer nosotros es La crema justamente de chocolate Para la crema de chocolate Esto lo dejamos ahí Me vengo para este lado En una olla tenemos que derretir el aceite de coco ¿Bien? Así que para eso vamos a colocar Necesitamos que esto que está sólido Quede justamente en forma de aceite ¿Ven? Que rápido Si la cámara le alcanza a tomar La olla está apenas En fuego muy mínimo Y esto ya se derrite Lo que vamos a hacer es agregar Miel Para aportar dulce Y el cacao amargo El cacao amargo es bastante fuerte Así que nos va a quedar Como un chocolate Digamos de baño ¿No es cierto? De repostería Que lo vamos a utilizar Para cubrir La parte superior De nuestro postre Y ahí tenemos Nuestros bocaditos Del día de hoy Esto ya vamos a apagar el fuego Listo Porque lo único que nos queda Es mezclar esto Y cubrir Con nuestro baño De chocolate Nuestros bocados De menta Y de espirulina Facilísimo Este baño Sirve para cubrir Cualquier tipo de torta Postre O usarlo simplemente En forma de salsa Es delicioso Y estamos usando Un buen tipo de aceite Como es el aceite de coco Y estamos evitando Las grasas saturadas Receta del día de hoy Especial Para aquellas madres Que están en plena En plena lactancia Recuerden alimentos ricos En hierro Ricos en calcio Y también ricos En proteínas Yo voy terminando Ahora voy a cubrir Mi postre con el chocolate Mientras ustedes Anotan los ingredientes Para preparar Estos bocaditos Recomiendo este postre Para una linda tarde Para disfrutarlo Con amigos Con amigas Cuando todos los nenes Están jugando De aquellas mamás Que todavía están Amantando a sus bebés ¿Por qué no Compartir este postre Que les va a ayudar A todos? Recuerden Cuando estamos amamantando Muy importante Entonces sería El calcio Hierro Y proteínas Recargar Incrementar Aumentar En nuestra alimentación Y por qué no Hacerlo por medio De este delicioso Postre de espirulina Si vemos Queda espectacular La combinación De chocolate Con la menta Me hace acordar Esos bocaditos De chocolate Malísimos Porque están cargados De azúcar Blanca De grasas saturadas Pero bueno Nosotros hicimos Nuestra versión Mucho más saludable Para el día de hoy Yo los dejo Mientras ustedes vuelven A estudios Y yo me quedo A disfrutar De este postre Muchas gracias Mayren Se veían muy Pero muy ricos Estos bocaditos Es muy interesante Menta y chocolate Y sanos Porque como los prepara Ella Muy sanos Muy pero muy interesante Bueno doctor Agregando un poquito Lo que vimos ya De la receta El calcio El hierro La proteína Es importante Cuando se amamanta O también cuando no estamos En este periodo Es necesario que En este tema La salud de la mamá En la mamá sana Bebe sano Exactamente O sea que Todo lo que tenga Que ver Con la nutrición La actividad física Su estilo de vida Sus descansos Que los tiene que tener Ayudan A que La mamá Esté Emocionalmente Biológicamente En condiciones Para poder Ayudar al crecimiento Y desarrollo De su hijito Y sobre todo Con el tema De que está Amamantando O sea que El bebé está Dependiendo De la leche materna Para su crecimiento Y desarrollo Hay como les decía Hay como les decía La composición De la leche Tiene proteínas Inmunoglobulinas Ácidos grasos Saturados Insaturados Vitaminas Que hacen A que Si la mamá Incorpora Todo esto Seguramente Va a ser Una leche De buena calidad No es que Dependa Directamente Porque hay sistemas De adaptación Más allá De lo que ingresa No estoy diciendo Que una mamá Que no Pero Va a estar En mejores condiciones Para llevar adelante Todo ese proceso Que mínimamente Tiene que durar Seis meses Mínimo Y año Como Regla general Para Consejo Es Es muy importante Muy importante Todos los cuidados Que pueda llegar a tener Y lo que decíamos En bloques anteriores Todo lo que la familia Puede ayudar A sostener Uno a otro Para que ese momento Sea especial No solamente En lo que es Vínculo Sino en lo que es Calidad Calidad de La leche Y Lucho Ahora voy con vos El tema de las madres Primerizas Que surgen muchas Dudas Miedos Porque bueno Es algo nuevo Que uno está Arrancando Bueno ¿Qué consejos Se les pueden dar Especialmente Con respecto al tema De los nervios Y a decir Bueno ¿Qué hago? Alguien me dice esto Todo el mundo me habla Porque soy nueva Estás preocupado Vos también Sí Ya me estuvieron preocupando Antes de ir en corte Mira Consejos Hay muchos La realidad De todo esto Es que Cada lactancia Cada amamantamiento Depende De la mujer Pueden suceder Lo que son Los maltratos A nivel De la zona Implicada Puede también Suceder Ciertos Dolores Son todos Muy individuales Según Según El sujeto Según Bueno Según La sujeta En realidad Lo que la persona Lo que la mujer Tiene que tener Muy en cuenta En esto Son dos cosas Una la mujer Otra el marido De la mujer Como esto Directamente Orgánico Como esto Directamente Personal Digámoslo así Lo que va a suceder Viene la parte Donde Las amigas La madre Todas te dicen Mira Que te puede pasar Mira Tal cosa Sí En realidad Puede pasar Ahora El tema Que de ahí A que pase O de ahí A que se repite En vos La probabilidad O sea No la conocemos En realidad Y esto De pasar Los nervios Doctor Es algo Que uno Escucha Muy Muy Aseguido Y Yo les diría No es tan así Como pasar Los nervios No hay como El nervio Se transmite Por leche materna Como Como decía El doctor Pero el bebé Si lo percibe O no Como decía El doctor Al inicio Es A ver La leche materna Es como la vida En la que la madre Transfiere Muchísimas proteínas Nutrientes Y las inmunoglobulinas Y todas Todas las defensas Que la mujer va cargando Pero acordémonos Que muchas de esas Son hormonas Y lo que son Los estados De alteración En la mujer También son hormonales Entonces A mayor excitación Mayor cantidad De hormonas Y eso es lo que El bebé Va a ingerir No es que uno Está concentrado Si te paso Nervio No Eso en realidad No existe Y con lo que tiene Que con el marido Que decía El pastor Es muy cierto ¿Por qué? Volvemos Al te paso Al le paso A los nervios Cualquier ambiente Que sea saludable Para el bebé Y para la madre Que amamanta Es no solamente Importante Sino necesario Y la persona Que supuestamente No tiene Tanto rol Activo En esto Que está más cerca Es el padre Porque es el que Te va preparando Todo el ambiente Para la madre A ver La madre tiene el rol De sentarse Darle el alimento Y estar tranquila Estar quieta Mientras la casa Se viene abajo El padre es el que Está haciendo El resto de las cosas No la madre dejar Para seguir haciendo Entonces obvio Que es importante Este tipo de apoyo Obvio que es importante Que el padre Este circulando Que esté preparando El ambiente Para que la madre Pueda hacer Su trabajo tranquila Bueno Muy pero muy interesante Pero ahora vamos a Hacer una metáfora Por decirlo así Así como el niño El bebé Necesita el alimento De la madre También nosotros Necesitamos De la palabra de Dios El alimento espiritual Y esto es lo que nos quiere Demostrar el pastor Carlos Ramos En el segmento De biblioterapia Vamos con el pastor Todos nos damos cuenta Que existe mucha preocupación Por la alimentación infantil Existen muchas instituciones Organizaciones mundiales Preocupadas para poder Conceder a los niños Una alimentación apropiada Para gozar de buena salud No solamente ayudarlos a nacer Sino una vez que están En este mundo Ayudarlos a crecer Y también lo mismo Existe en el plano espiritual En algún momento Nacemos espiritualmente Porque somos seres espirituales Pero el propósito Que tiene Dios Es que podamos seguir creciendo Y a veces No solemos captar La necesidad que tenemos De crecer Y la posibilidad De crecer Espiritualmente En todas aquellas cosas Que pueden hacer De nosotros Una persona feliz Una persona serena Una persona que pueda ser No solamente ella Gozar de mejor bienestar Sino ayudar a otros también Un hombre muy práctico Que estuvo con Jesús Que vivió con Él Y que se llamaba Pedro Claro que sí Te debes acordar de él Que tenía su carácter Que tenía su forma de ser Nos dice lo siguiente Inspirado por Dios En su primera epístola En el capítulo 2 Versículo 2 Deseen con ansias La leche pura De la palabra Como niños Como niños recién nacidos Así Por medio de ella Crecerán en su salvación Ahora que han probado Lo bueno que es el Señor Está comparando Pedro La lactancia materna Y su crecimiento El que producen los niños Con el crecimiento espiritual Pero bebiendo De la palabra de Dios Los que hemos tenido niños Y después tal vez Nietos también Sabemos como cuando tienen hambre Deseos de comer Lo que hacen Es manifestarse de alguna manera Y a veces hasta con llanto Y no No para el llanto No paran Esos momentos difíciles Del niño Hasta que no se les concede Al bebé La leche Necesitamos la leche espiritual La que fortifica Nuestra vida Quiero decirte que La Biblia No es solo Un enunciado De recomendaciones De parte de Dios Sino que Lleva el poder En sí misma De Dios Cada promesa de Dios Cada propuesta de Dios Para la vida Está incluyendo también La ayuda de Dios Por eso es que Al leer la Biblia Dios llega hasta nosotros Cuando leemos en ella Todas las promesas del Señor Cuando leemos la biografía Los casos de hombres y mujeres Que fueron ayudados por Dios Eso estimula nuestra fe Eso nos ayuda a confiar en Él Eso nos va produciendo Un desarrollo como persona En todas las áreas De nuestra vida Querido amigo O amiga Te pregunto En este día ¿Qué tal? ¿Cómo va tu lactancia espiritual De la palabra de Dios?